Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Miguel Vía y estamos en otro capítulo más de Shadow of the Tomb Raider y vamos continuando con la historia avanzando por aquí, avanzando por acá y vamos a continuar siguiendo por aquí y por allá, así que venga, vamos. Por aquí vamos, nos tocaba, ¿no? Oh, pendejo, creo que no era por aquí, ¿no? No, por aquí fue donde vinimos, joder. Le acabo de liar. No es por ahí. Mira, hay un puente allá, what the fuck, güey. Elefadidele. Dice. ¿Qué está pasando aquí, señor García? Otro puente interesante. Entonces, ¿por dónde? Hola. Hola. No. No. Vale, hay algo por allá arriba, pero no se que pedo bien todavía Vamos a ver Debe haber una manera de subir para allá Pero que no sabemos Sí, porque por ahí vinimos nosotros, ¿no? Sí, por ahí vinimos nosotros Ahora estoy perdido Algo así Ahora sí ya me perdí Imposible, no puedo cargar más Ah, vale, es que es por acá, creo La mierda, bon Tiene corriente esta madre, bon Esta viehuebona todavía se pasa por todos lados Joder, muchacha A su madre, bon Esta vieja tiene los huevos bien puestos Acabo de cruzar el río Casi llego a la prisión Hay guardias por todos lados Nosotros vamos hacia el río Te hablo cuando lleguemos ahí Viene Bienvenido, amiga, roba pájaro a mi árbol El cofre no está en Paititi Ya lo sabía Lo sé Me obligarán a unirme a Maru Todo por lo que luché al morirse a ir y lo perderé No dejaré que eso pase Tenemos que irnos Ya no tenemos tiempo Alguien debe hallar el cofre Si no se recarga el sol O se renueva el mundo Todos seremos destruidos Encontré otro indicio Tal vez Los tatuajes en tu brazo La garza y el eclipse Los mismos símbolos estaban grabados en el altar del cofre ¿Sí? ¿Qué significan los símbolos? Este muestra mi destino El fuego carmesí de Chakchel Y este engloba mi pasado Simboliza a Sin Chichika El último emperador de Paititi Su tumba está en el distrito superior ¿Puedes llevarme ahí? Están por toda la tumba Si hay algo ahí Sin duda ya deben haberlo encontrado Amaru no tiene este indicio No tiene idea de qué buscar Bienvenido Bienvenido amiga Arroba pájaro Me voy a pasar por el forro Igual me los cargo dice Ya no hay tiempo que perder Elefavidele Dice Mi segundo nombre es peligro A salvo Me ayudó a encontrarte Debe estar con Uchu La familia gobernante es desplazada Reducida a un títere Mientras que nosotros controlamos la ciudad Permitirles permanecer en una posición de aparente poder Tiene un doble beneficio Nos permite concentrarnos en nuestra búsqueda de la caja de plata A la vez que pacifica Vámonos Jona Estoy con un nurato Genial Esli quiere hablar con ella Madre Enviaremos refuerzos Apoyo a Uchu O mejor aprovecho la distracción para tomar el territorio Esli Quedas a cargo mientras yo no esté Confía en tu intuición Vale, porque a mí me dejaron aquí No sé Bueno, en fin O sea, me pude haber lanzado como ella, ¿no? Por ahí arriba Pues no Tú por abajo Porque tú eres culo Y te iba a llevar a la verga A nadar con los peces, hijo de puta Todo lleno No puedo cargar más Ah, y porque soy yo Tengo que irme a fuerza por ahí No puedo tirar Donde veras que ha Dios mío, salto Donde veras que hay Al agua, pendejo Ya era obvio que habían cosas aquí Como se nos ordenó Nos dirigimos a Khan En busca del presunto traidor Andrés López Nos acompañaba un escuadrón de guerreros nativos Que encontramos en las costas del Golfo Tras haber escapado de un barco de esclavos Que quedó atrapado en una tormenta El encuentro inicial fue tenso Pero pronto llegamos a un acuerdo Aceptaron acompañarnos a través de la selva Con la condición de que nos desviáramos A otros puestos de avanzada Para reclutar a más de su gente Y que no los esclavizáramos Nos pareció bien Así que partimos Alfonso Rich Tienen varios puntos por toda Suramérica Ojalá lo hubiera encontrado antes Habría llegado directamente a Paititi Entramos en la ciudad vestidos con un atuendo nativo Los que estaban sanos como para impedir nuestro avance Nos recibieron con lanzas Nos inclinamos y les dijimos Que Kukulcán nos había enviado A eliminar la enfermedad de la ciudad Les aplicamos bálsamos Y les dimos medicinas a los líderes de la ciudad Y a aquellos que nos parecía que valía la pena salvar Enterramos a los muertos Y consolamos a los moribundos El pueblo fue confiando en nosotros poco a poco Y pronto Comenzó Básicamente los usaron Qué mierda ¿No? A ver, aquí nos faltó un... Mierda, voy a tener que regresar todo, ¿ah? Joder... De modo, a darle. Mierda, voy a tener que regresar. Mierda, voy a tener que regresar. Mierda, voy a tener que regresar. La diferencia es que ya nada más llego por arriba. ¿Crees que ese era el último? Guía tú. Me imagino que se rompe por Ah, bueno, es por si quería pasar por el otro lado Supongo Todo lleno, no puedo cargar más No puedo cargar más Si no llego ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Se ofrecieron víctimas a los dioses Salieron de las ciudades y vagaron por las provincias Hasta que las enterraron vivas ¡Ay, mierda! Una bienvenida va a ser imposible No puedo cargar más No puedo cargar más Debo encontrar otra salida Imposible No puedo cargar más No puedo cargar más Estas trampas son más complejas de lo que imaginaba ¡Ay, mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Excepciones. Durante un festival... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Imposible. No puedo cargar más. Todo lleno. No puedo cargar más. ¡Gracias! Vale. Estaba aquí yo buscando ahí adentro. Vale. ¿Y ahora cómo regresamos? Supongo que haciendo lo mismo. Es que lo imaginé. No hay pinche puente cómo se mueve. Esto describe algo cercano. Alguna vez fue un feroz guerrero. Ahora se alza como advertencia. Caí de su boca. Y ahora permanezco debajo de él. Imposible. No puedo cargar más. ¿Era esto? ¿Y cuál boca? Ah, vale. No puedo cargar más. Ah, por eso me decía que tenía que regresar. Vale. Para eso era. Ahí ya está. Ahí ya está. Vamos. La madre pinche puente cómo se hace. Veo que está despejado. Vamos. ¡Demónimos! ¡Demónimos! Todos los veríos ya. Toma esta llave Ven, quiero mostrarte algo El eclipse se acerca Cuando suceda Debemos abrir el cofre La tentación del cofre es tan poderosa Que me atraerá Y me tentará con una fantasía Es una manera fácil De resolver nuestros problemas Pero solo me mostrará Mis anhelos más fuertes y secretos Me preparé toda mi vida Para resistirlo Amaru no ha visto el cofre Pero aún así su poder Le corrompió la mente Paititi es su gente Y solo sobrevivirá Si estamos unidos Así que si Amaru Recrea a Paititi a su antojo ¿Sería como destruirlo? Sí Enfrentamos muchas amenazas externas Pero el riesgo Es parte de la vida Debemos enfrentarlo Y seguir siendo fieles a nosotros ¿Cómo sabes que podrás resistir su poder Cuando lo tengas? No lo sé Pero si mi entrenamiento falla El fuego carmesí me guiará Para ser firme a mi promesa Debemos irnos ¿Qué es el fuego carmesí? Es mi destino Está vinculado al sacrificio de Kukulkan Cuando el fuego carmesí Ejihubo Busca tu espejo Es una poderosa fuerza de responsabilidad Es todo lo que sé Esas criaturas ¿Saben cómo entrar aquí? ¿Criaturas? Ellos atacan Lucharon contra la trinidad En las cavernas alrededor de Paititi Y me persiguieron cuando estaba en el altar De donde se llevaron el cofre ¿Te refieres a los Yashil? ¿Yashil? Eran altos, rápidos Feroces Como desesperados Yo no los llamaría criaturas Son algo más que eso ¡Muchas gracias! No tengo suficiente espacio para eso. Bueno, yo bajé por otro lado y ahora me está subiendo por otro lado. Y ahí se quedaba ya. Ah, sí, había visto esta portante, creo. ¿Qué pasó con los Yashil? Hay muchas leyendas. Fue hace mucho, pero Paiti tiene su seguridad en grato de ellos. ¿Lo protegen? No sé si esa es su intención, pero es el resultado de sus acciones. ¿No atacan nunca la ciudad? No. Siempre vivimos de forma cooperativa. Creo que a Maru planeasen un sacrificio público. ¿De un rebelde? Debemos detenerlo. No, no sin preparación. Y tampoco a dispensas del cofre. El guerrero al que sacrificarán preferiría la muerte. Ah, vale, esa. Nosotros entramos por aquí así, ¿no? Creo así. Ahora salimos por otro lado. Ah, es que creo que salimos a la ciudad superior. ¿Cómo se supone? Sí, creo que sí. Bueno, para allá no es por aquí. No te alejes, si ya es lo que digo. La multitud podría atacarnos. Tenemos rebeldes entre los otros mundos. Somos peligros para nuestra seguridad. Mi preservación. Tengo bajo mi custodia a su líder, la traidora Unuradio, la reina caída. Aún hay salvación para ella. Hoy, le ofrecemos un sacrificio a Fukulkan. Y le pedimos que nos proteja del eclipse que se avecina. Vamos, Klaus. Con este sacrificio, este rebelde será redimido. Que todos sus compañeros vean la luz y vuelvan a nosotros. Amaru dijo que quería terminar con la violencia. Para él, de esta forma se termina. Hijo de puta, le sacó el corazón. Qué asco. Definitivamente me desea morir empalado, hijo de puta. Del ранachos se depende. El alfán de él. Dice. Distribuinar esto. Sí. ¡Tiene un questão son de la des schools! Falta puerta La tumba está pasando esa puerta Joder, puto Al amanecer parpadearán los ojos inocentes Al menguar la debilidad La tumba está allá arriba En esa estatua Haré guardia No tardaré mucho Le dice No voy a tardar mucho Y se va a ir a pasear Nos acercamos a la tumba del emperador Estamos por el río Listos para sacarlas a las dos de ahí Avísame cuando estén listas Probablemente por ahí voy a salir A la madre Se viene una pelea bastante pesada Ok No, no, no. No. Bien, ahora a entrar. No, 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 no. Sí, lo consigo. Estaremos listos. Alguien conserva el fuego. Debe ser algo que veneran. Un altar bastante elaborado. Debió ser un gobernante importante. No tengo suficiente espacio para eso. Merci. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. No hay duda de la influencia inca. La tumba del último emperador. La secta debió surgir después de su muerte. El eclipsa y la garza roba todo y a tomar por saco. Y que pase por alto. Espera. López dejó esto. El corazón de la serpiente está en la copa. El corazón de la serpiente está en la... Y aquí viene el desmadre. Él es Favirelli. Dice. Ahí está la serpiente emplumada. Va, ¡Corre! Ay, tiene un disparo a la vieja bu. Si te voy a romper la mierda Entrégaselo a Edsley Dice A ver el cronómetro me dice que solo duró 40 segundos Es joven Pero fuerte Su espíritu es tan noble como su sangre Tranquila, sigue hablándome El cofre Te va a tentar Resiste Todos creamos nuestro destino El Fadidele Dice No creo que ese disparo haya sido mortal O si Black Si, si, si te atraviesa el estómago, si Se te vacían las vísceras y todo Y si te prefieras un O un pulmón, si Porque te entra la sangre en el pulmón Y te ahogas Dispare la sangre en el pulmón Y te acuerdas Deja la sangre ¿Estás en tu arsenal? ¡Dice, si te atraviesa el éxito! ¡Dice, si! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! El Favidele. Dice. Uy, te van a profanar. El Favidele. Dice. Turit. Haré. Imposible... No puedo cargar más. publica... No tengo suficiente espacio para eso. No tengo suficiente espacio para eso. Claro que pensé que sí iba a morir. ¿Dónde estás? Estoy en el muelle. Te veo. Lo que me preocupa es el amigo. ¿Y Unuratu? Nos atacaron. Murió enfrentando a la Trinidad. Oh, no. Sí. ¿Mi madre? ¿Tu madre luchó? Luchó con valor. Pero es el amuleto del líder. Tú eres el líder. Te pertenece ahora. Ella era. L. Fadidele. Dice. No mames, voy a llorar. No te llevas ahí hincando. El eclipse se acerca. Si no restauramos el sol. Obtendré el cofre. Esta vez la secta de Kukulka no lo hallará. Empiecen a preparar la cámara funeraria. La reina Unuratu vivirá en nosotros. Uchu. Ayuda con el bote. Comenzaremos la batalla. La rebelión debe ganar. Volveremos con el cofre. Su madre. Hasta pronto, maestra. Acaba de morir su mamá y él dispuesta a lo que tiene que hacer. Todo eso para otro acertijo. ¿Qué decía? El corazón de la serpiente está en la copa entre muchos rostros de piedra. Bueno. Es mejor que nada. Sí, supongo. Hay que hallar el cofre y dar fin a esto. El terremoto. ¿Eso qué es? Ay, mierda. Ay, mierda. Ay, mierda. Casualmente ni un cocodrilo Ni pirañas y nada le cayó ¿No? Puta madre Pero no se vio que le pegara ningún disparo al tipo ¿No? No se vio que le pegara ningún disparo al tipo No te vas a morir negro Él es Padidele Dice X de goma Yo te lo advertí Que ya le dijo no me provoques Revisen ahí El Padidele Dice X de negro es de black Vengan a ver esto ¿Qué pasa que ves? Ah coño que no traigo nada de armas ni nada Joder macho Oye saco el arco y me lo cargo Párate hijo de puta Y el arma que traía ese güey Quién sabe dónde le dejó Verga ahí viene Ya me iba a llamar Ya me iba a aventar Y dije no está viendo el pendeón Está ocurriendo algo Dispérsense pero permanezcan visibles Ay no me jodas Esto es todo lo que puedes hacer No pasa nada Bien muerto Porque no vuelvas a ser pendejo de mierda El Padidele Dice Fantiniti Todo lleno No puedo cargar más Todo lleno No puedo cargar más Equipo de avance ¿Por qué carajo siguen buscando el cofre? Tienen hostiles en el área Domínguez me importa un carajo Busquen a Lara Croft Y mátenla Nada por aquí ¿Encontrar a Croft? Nos separamos demasiado como para lograrlo Era una operación de investigación Separémonos y esforcémonos al máximo Toma cargo de esa zona Tú te quedas aquí Y con más Mmm ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estás sola! ¡No puede hacer nada! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Me encontré con el emperador, le confesé quién era yo, quiénes somos y el verdadero propósito de nuestra visita. Los ricos líderes de la Trinidad que estaban demasiado ocupados con la política como para las oraciones de la mañana, no son dignos de la caja. El emperador y yo acordamos que la única manera de mantenerla a salvo de ellos, era que yo la tomara, la llevara lejos de aquí y la... ¡Uy, mierda! Unidades, informe en su estado. Cardenal 2, despejado. ¿Qué pasa, comandante? Hubo un premonitor. Equipo, cámara. Bienvenido, amiga. Arroba, pajaro, amigo. Despejado, señor. ¿Cómo? Ah, roguen. Aquí en Cardenal 2 tenemos daños por el sismo en Juliet 3. Un derrumbe destruyó la plataforma terciaria de bombeo, sin incendio. El camino de acceso a Kilo 2 quedó bloqueado con árboles caídos. Todo lleno. No puedo cargar más. Es el registro de las tareas de un mercenario al servicio de la Trinidad. México, Kenia, Siberia. También tenía en la mira a la más joven, pero Rorick tenía órdenes de que la dejáramos en paz. Este es el hijo de puta que le disparó a Ana. Oh, no, mentira. Ah, no sé. No lo sé, Rorick, parece falso. No tengo el cofre. Jona, Dios. Si le llega a pasar algo. Maldita sea. Vale. Ahora que se llegan a la experiencia con sigilo. Vale, baja el sigilo. Ah, recibe menos daño de ataque cuerpo a cuerpo. Los ángulos enemigos tardan más en detectar una amenaza. Morguenca. Bienvenido amiga arroba pájaro a mi árbol. Espofo. Bienvenido amiga arroba pájaro a mi árbol. De las plantas de percepción requiere la habilidad de Ojo de Águila. Ah, pero tenía habilidades, ¿no? También creo. Sí, tengo cuatro puntos. El Fadidele. Dice. ¿Cuáles ya tienes desbloqueado? Un montón. Vale, ya está. Ya casi tengo el árbol completo. Vamos. Ah, bueno. Creo que vamos a dejarlo por aquí en este capítulo. Vamos a ir a ver un poquito de... Ya dime. Pues nada chicos, por aquí lo vamos a dejar. Vamos a continuar más adelante con la historia. Porque nos queda... Nos queda un buen trecho ya nada más. Nos falta esta parte supongo y el volcán. Que es la última parte. Supongo que es la última parte porque hay partes donde... No, no es poliamos pero... Por ahí ha sido como una explosión. Así que nada chicos, os dejo por aquí. Esperad que os haya gustado el capítulo y nos vemos en el siguiente. Ahí va. Vamos a ir a ver.